Pónganse cómodos para hablar del fondo y sitio que eso está buenísimo porque Francesca regresó a sus inicios, a su esencia, a odiar a los González Yo extrañaba a esta Francesca realmente, pero todo parece ser influencia del Montalbán porque ella los amaba, los quería en su casa, pero ahora ¿qué pasó? Los sacó de la empresa, los sacó de la casa, cambió el cerrojo Los González no lo pueden creer, vamos a ver Qué raro, no quiere abrir No puede ser A ver, deja a mí, lo voy a intentar A ver, hace una serie Sí ¿Qué pasa? Se me ha logrado el control Deja, yo me voy a cargar Oye, creo que no es, ¿ah? Era señal No, Tere, no es Voy a masticar la pila Prueba, prueba, prueba Oye, nada, no abre Qué raro ¿No se puede entrar? No Nos han echado Imposible, Charito ¡Claro! ¡Claro! ¡Doña Francesca nos ama! Por supuesto, Charo Una cosa son los negocios y otra es la familia, ¿no? ¡No! Ella no es nuestra familia ¡Claro! Eso no está molesta porque el maldito de Diego Montalbán le ha metido ideas en la cabeza, Charo Sí, 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 sí Eso ya va un ratito, yo lo soluciono a la familia, tranquilo Dale, Joel Ahí está Joder, voy a tomar el toro a por las astas Por supuesto Joder, llamando a Noni Ahí está Ajá Échale ¡O me he colgado, voy! ¿Qué? Ahí está, pues, ahí está ¿Eso quiere decir que estamos en la calle? No, no Les dije que los quiero fuera ¡Fuera de la empresa! De mi vida Gracias a Dios y a un hombre maravilloso abrí los ojos No quiero volver a verlos nunca más ¿Qué? No, no, no Está bien, de repente nos excedimos un poco Pero ya aprendimos la lección Ajá Ustedes no tienen la capacidad de aprender Doña Francesca está exagerando Ustedes han exagerado He contratado a una compañía para que retire sus cachivaches de mi casa ¿Qué? No, no, no No, 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 familia, tranquilo, tranquilo Tranquilo, yo conozco mis pescados Mi nonicita Recapacita ¡Vamos a mi carna! ¡Vamos a mi carna! ¡Vamos a hablar con la donna! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, vamos! ¿A dónde creen que van, ah? ¡Hay que sacarle la burra entre todos! ¡No, sí, no! Tranquilo, tranquilo Con postura Con postura Nosotros somos gente refinada ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Chu! Tranquilos La Teresa va a ocupar de ese problema Yo lo voy a lograr, tranquilos Diego Tú sabes que yo soy una mujer soltera, ¿no? Y que si colaboras Yo te puedo dar un premio Vamos, dile a doña Francesca Que nos deje entrar de nuevo al hogar Que nos reciba en su casa Y ya sabes que más tarde Te puede esperar un chocolatito Disculpe señora Pero su pose mamarrachenta No me mueve ni un pelo ¿Sí? ¡Asuman su derrota! ¡Lárguense de aquí! Vamos Lo importante es que ya abriste los ojos, Francesca De ahora en adelante Las cosas solo van a mejorar Me muero Lo más gracioso Es que sacan a los González Y empiezan a fumigar toda la casa ¡Se pasó! Y Martín Pella y Choca Estaban ahí de VIPs ¿O no eran? ¿Eran ellos? Ah, con razón Me parecieron conocidos Los VIPs ahí Bien, Choca En todas Y ahora les cuento que bueno Salieron Llegó ¿Cómo le dijo con ese mamarracho? Pero estaba seduciendo, ¿no? La Teresita estaba siendo sexy Tratando de cambiar la opinión del Montalbán Pero no lo logró ¡Suscríbete al canal!